¿Cómo promover el conocimiento de las letras? Utilizando la herramienta de segmentación de palabras, se puede escuchar el nombre de las letras. L, E, O, N Es importante también reforzar los sonidos de cada letra. L, E, O, N También podemos pedir a los niños y niñas que identifiquen las letras usando el teclado. Podemos utilizar el lápiz para escribir libremente la palabra O utilizar la herramienta de tipografía para ver la palabra escrita con distintos tipos de letra. Aprende jugando con la mesita.